El mod de los sacos de dormir y las hamacas que aparece en Karmaland es este, el comfort mod Os traigo una vez más un nuevo mod de Karmaland 4, la ultra mega serie que lo está reventando en Youtube Ahora mismo de Minecraft y como siempre la descarga estará en la descripción Añade varias cosas muy interesantes pero muy simples a su vez Así que este vídeo va a ser super corto y super rápido, así que estad atentos Lo primero que se mete en el juego por fin es una variante a la cama Añade un saco de dormir que podemos llevar en el inventario Ponerlo en el suelo donde nos lee la maldita gana con un crafteo Aquí lo tenéis, super ultra mega simple, super pequeñito, super cortito Lo podéis hacer antes que el de una cama incluso Y lo que varía de la diferencia con la cama es que tiene una mecánica nueva Cuando durmamos en este saco de dormir lo que pasa es que simplemente se hace de día No nos guarda el spawn point Ya sabéis que cuando dormimos en una cama lo que pasa es que coge y nos guarda esta zona Para cuando muramos volver a respawnear justo en la cama Pues esto mola un montonazo porque cuando estemos por la noche por ahí pasando miedo Y nos vayan a matar nos metemos en un agujero Cogemos, ponemos el saco de dormir en vez de la cama Y nos despertaremos tan tranquilamente Y si morimos apareceremos en nuestra casa No perdemos el spawn point original Mola un montonazo, super simple, super útil Y lo podemos llevar con nosotros siempre La segunda cosa que añade este mod es la hamaca Una hamaca que se puede colocar en varios sitios Siempre tiene que tener 4 bloques de distancia No funciona con menos ni con más como estáis viendo Ya lo he probado, lo he intentado todo Y no se puede Es un fastidio la verdad Pensaba que podría hacerse el super larga o super corta Podría ser bastante divertido Pero al final no ha sido así Lo primero que tenemos que hacer es hacer un clavo con madera Lo tenemos aquí que se hace con palitos Lo ponemos en un lado del tronco Lo ponemos en otro lado del tronco Creo que en otros materiales no funciona si no me equivoco Porque si no sería un poco irreal Pero bueno, mola bastante Lo ponemos, hacemos la hamaca Que por aquí tenéis el crafteo Tachán, clinklanklun Lo pausáis, lo hacéis lo que queráis Bueno, cogemos la hamaca Apuntamos al palo este que hemos clavado en la madera Le damos botón derecho y se nos pone la hamaca La diferencia que tiene la hamaca con el saco de dormir Es que puedes tirarte en ella cuando quieras Puedes descansar un rato si te da la maldita gana Y la verdad es que queda bastante chulo Lo que sí que se puede es poner la hamaca En todas las alturas que te dé la maldita gana Puedes ponerlo a un bloque de altura A dos bloques, a tres, a cuatro 55 si te da la maldita gana Pero recuerda que siempre con cuatro bloques de distancia Entre lado y lado Y básicamente esto sería el mod También se pueden poner las hamacas y los sacos de dormir De todos los colores que queráis Simplemente ponéis la hamaca o el saco y al lado el tinte Y nada más Lo que os digo siempre es que tenéis los links en la descripción Para poder descargar el mod Muchas gracias una vez más por haber visto uno de mis vídeos Nos vemos en el próximo episodio Y hasta pronto